Bolívar 24-7 Radio. Respiramos nuestra pasión. Sí, la verdad que muy contento de poder estar acá y con mucha ilusión de hacer bien las cosas. La gente dice que puedes jugar. ¿Ya estás listo para jugar, no? Sí, sí. Bueno, gracias a Dios hemos completado una semana de trabajo y físicamente me voy sintiendo mucho mejor y a disposición de hacer bien las cosas. ¿Están bien estar ya de inmediato ahí en la convocatoria, por lo menos para estar cerca de los compañeros también y lo que decía el técnico? Sí, sin duda. Uno siempre trata de estar a disposición. El que toma la decisión es el profe y si nos toca, tocará hacer las cosas de la mejor manera. El apoyo de los hinchas lo tienes ahí, Luis. Sí, la verdad que muy agradecido por ese apoyo en todo momento y poder retribuirle con mucho trabajo y con resultados. Gracias. Muchas gracias.